Si eres americanista, muestra tu apoyo y suscríbete al canal para mantenerte informado de la América. No olvides dejar tu pulgar arriba. Gracias. La América está en busca de un mejor lugar en la tabla y si mete a estos dos jugadores será una garantía de goles pero antes de hablarles de esto, les quiero recomendar la aplicación de nuestros amigos de OneFootball. Es una aplicación donde pueden ver marcadores de todas las ligas del mundo y también todas las competencias que hay como por ejemplo la CONCACHAMPIONS. Por ejemplo, hoy se disputó la final regia de CONCACAF. Si ya sé, yo tampoco sería pero para esto es la aplicación. Para que estén enterado de todo. Gano el Monterrey por cierto. Un me gusta para Salcedo y su fracaso porza. También podemos ver noticias internacionales como esta donde al parecer Christian Eriksen ya habló con la directiva del Madrid y está prácticamente amarrado luego de no renovar con Tottenham. Más detalles en la página o la aplicación. Ambas cosas abajo en la descripción. Ahora sí, a lo que vinieron. Como les están platicando, si el América quiere tener un lugar más alto en la tabla, tiene que golearse o si al Veracruz, que el Cruz Azul pierda y que el Pachuca no gane. Si se combinan estos resultados, el América podría escalar hasta el lugar 4. Ahora, no solo nos enfrentamos al rival ideal para lograr esto, sino también tenemos una dupla goleadora que cada que juegan juntos son garantía de gol. Así es, cuando Nicolás Castillo y Henry Martín juegan juntos este América consigue goles y los números los respaldan. En 4 partidos, entre los 2 suman 5 goles, mientras que la dupla de Nico y Roger no ha dado ningún gol. Así que, si queremos goles ya tenemos la dupla ideal no solo para jugar contra el Veracruz, también tenemos dupla ideal para enfrentar la liguilla y conseguir el bicampeonato. En los comentarios dejen sus opiniones y no olviden compartir este video con sus amigos ya que nos ayuda a crecer y les prometo que se vienen cosas increíbles para este canal. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.